No puedo verte triste Porque me malta Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que fue raro Que se llena de amor De aquí mi corazón Yo juro lo indecible Si tú estés triste No quiero que la duda Llega mi hora Y si los muertos aman Que no eres muerto Amarnos Si yo quiero primero Soy tu querido Si tú no eres triste Yo te prometo Escribiré la historia Que no es tu amor Con el alma llena De sentimientos Que no es tu amor Al viviré constante Un pintor sangre Del corazón Si tú no eres triste Primero yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con el alma llena De sentimientos Al viviré constante Al viviré constante Con sangre Con pintor sangre Del corazón Y si tú no eres triste Y en la forma Y en la forma como Interpreta la guitarra Y en su voz Por supuesto Pues se nota Esa nostalgia De los años Pero es una nostalgia Al mismo tiempo Romántica En el sentido De que no ha olvidado Una canción como esta Y que lo canta Y lo hace Con la pasión Que le da su corazón Así que Quería compartir con ustedes Este video tan bonito Como me llamó la atención Y seguirles diciendo Que la música de cuerda Sin importar los años Sin importar Las condiciones Pues es una música Que No puede quedar En el olvido Y es una música Que siempre nos va a traer Un mensaje Que siempre va a ser Compañía para nosotros En momentos de alegría O en momentos de tristeza Así que muchas gracias Por estar aquí conmigo Por compartir Este espacio De música De nostalgia De alegría Finalmente de música De cuerda Es una música Que amamos tanto Y que yo sé Que a ustedes les gusta mucho Soy su amigo Pablo Paz No las esperan No las esperan Que a ustedes les gusta Gracias por ver el video.